Yo soy el zorro, el zorro, zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, el zorro, señores de mil amores. Voy a empezar. Ojalá pudiese yo silbar como silbaba el zorro. Soy Chelo Margal y en este nuevo segmento del canal dedicado a recordar a viejas glorias de espectáculos, hoy lamentablemente no tan recordadas, llega el turno de recordar a Pepe Iglesias el zorro. Por una cuestión generacional, yo a Pepe Iglesias el zorro lo conocí más por las películas que pasaban en televisión y por su último ciclo televisivo que fue service de humor que pasaban los sábados a la noche por Canal 13 a principios de la década del 80. A los chicos de mi generación que hayan visto ese ciclo, seguramente le habrá quedado grabado en la memoria. Por ejemplo, el personaje de Poloño y Polonia, el que decía Poloño no me digas lo más mínimo porque te digo lo más máximo. No lo digas Poloño, no lo digas. O también la otra nena, la que cantaba en esa parodia de Festi Lindo, que si no me equivoco se llamaba Festi Feo y que cantaba la canción del chocolate. Le decía Esa canción, muchos años después del programa, yo se la cantaba a una sobrina, a mi sobrina Ornella, cuando era muy chiquitita y se mataba la risa y decía Otra vez, tío, otra vez. Y se ha tenido que cantar miles y miles de veces. En este capítulo vamos a recordar un poco de la trayectoria de Pepe Iglesias el Zorro. ¿Me acompañas? Recordamos a Pepe Iglesias el Zorro. El 11 de febrero de 1915, nace en Argentina, aunque muchos creían que era español, José Ángel Iglesias Sánchez, más conocido simplemente como Pepe Iglesias o el Zorro. Fue un actor, humorista, imitador, cantante, que tuvo una inmensa popularidad en un principio como artista radiofónico, en el auge de la radiofonía. Llegó a compartir micrófono con otra gran artista como lo fue Nini Marshal. Con su paso al cine, su popularidad se hizo mucho más extensa. Su debut fue en la comedia Dos amigos y un amor del año 1937. Esta comedia no fue el suceso que se esperaba, y en la misma también estuvo a punto de debutar en el cine Nini Marshal. Al año siguiente, utilizó su privilegiada garganta para darle voz al personaje del mono relojero. Y filmó su segunda película, 24 horas en libertad. Aunque recién, en la década del 40, llegarían sus películas más populares. Con Llegó la niña Ramona, de 1943, y hasta 1955, año en que se estrenó Pobre pero Honrado, fueron 15 películas, con varios éxitos, y otros que no lo fueron tanto. En dos oportunidades, llevó personajes de historieta a la pantalla. Avivato, en 1949, y Piantadino, de 1950. En 1951, Pepe Iglesias fue uno de los pioneros en presentarse en la recién estrenada televisión por Canal 7, cuando aún no tenía transmisión regular. Pepe Iglesias, además de un enorme creador de voces, era un excelente imitador de artistas. Porque acá en la esquina, vivía Pepe Arias, y me acuerdo que salía de la casa de él, me decía, vení, vení cruzar a la calle, a ver cómo hablo yo. Entonces yo así la imitación, decía, si vos hablás así, entonces, pero ¿es posible que todo el mundo me dices que hablas mejor que yo? Silbaba con maestría. Cantaba muy bien. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido ciné? Voy a un baile a bailar la verbena, y a meterme en la cama, después. Si usted quiere que yo la acompañe, lo mismo lo podría hacer yo. Y creó varias canciones que fueron éxitos, como Esmeralda, ráscame la espalda. Eso es el amor, verdes son las cosas verdes, solo por citar. En la década del 50, partió hacia España, donde logró un éxito sin precedentes en la radiofonía por la cadena SER. Toda España escuchaba su emisión. El éxito fue tan enorme que la gente durante el horario del programa suspendía salidas y actividades. Fue por este motivo que las importantes tiendas del corte inglés, al ver la disminución de clientes en el horario del programa de Pepe Iglesias, decidieron colocar parlantes y transmitir la audición del zorro para que sus clientes pudieran estar en sus tiendas y no perderse a su artista favorito. También en España, filmó la película Che, qué loco, que funcionó entre sus admiradores y luego intentó, con menos suerte, repetir su éxito radiofónico en televisión. De vuelta en la Argentina y a partir de la aparición de la televisión privada, Pepe tuvo varios ciclos en Canal 9, Canal 11 y Canal 13 durante toda la década del 60 y comienzos de la década del 70. Pepe Iglesias volvió a España, en donde permaneció casi toda la década del 70, pero ya sin la repercusión de dos décadas atrás. El humor había cambiado. En 1980 vuelve a la televisión argentina y en 1981 estrena su último ciclo televisivo, Service de Humor por la pantalla de Canal 13. Si bien los años habían pasado, en este último ciclo Pepe impone personajes como El Hombre del Tablón, un limpiador de vidrios con mameluco, que bajaba en uno de esos tablones que suelen verse en la parte de afuera de los edificios, presidido por otro andamio, en donde bajaban vedette con bikinis y plumas cantando El tablón seguía bajando, las vedettes aparecían y aparecía el Hombre del Tablón que se mandaba a un recital de tristes para las personas que estaban dentro del edificio. En este ciclo también estaban los polonios, con Pepe Iglesias haciendo de Polonia y Manuel Cativa como polonio. La parodia de Festilindo con la nena que cantaba el chocolate. Y la mujer de limpieza por hora que limpiaba en cámara rápida. Recuerdo que mi viejo le decía a mi mamá por hora porque siempre estaba limpiando como enchufada. Pepe también tuvo ciclos radiales que conducía, además de aportar apariciones de sus personajes salidos de su prodigiosa garganta. Ciclos en Rivadavia, Radio Belgrano y Radio América, emisora en la que realizó su última temporada en 1988. Pepe Iglesias falleció en Chile, país en el que gozaba de una importante popularidad. Su fallecimiento se produjo el 4 de marzo de 1991. Sus restos fueron traídos a la Argentina y descansan en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. cobertura en el Panteón de Actores del Cementerio de la Cementerio de la Cementerio de la Cementeria. ¡Vamos! 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 si te gustó este vídeo suscríbete al canal dale click a la campanita compartilo para que lo vean tus amigos y seguime también en facebook y en instagram